...el brillante esta tarde que nos visita tantos amigos, felicitaciones a Nelly Coria y a su compañero de toda la producción porque hoy hay que hacer un esfuerzo muy grande para mostrar un espectáculo vallable así que yo le decí la mente, el aplauso fuerte para Nelly, para su compañero Hugo y para toda la producción fuerte el aplauso muchísimas gracias a preparar los pactos de la suela porque vienen a dejarnos todas sus canciones, todas sus melodías orgullosamente los chamabeceros de poder disfrutar de la música de ellos y queremos invitarlos una vez más para recibirlo con aplausos bien fuertes todos los aplausos, todos, todos los aplausos para darle la bienvenida a la nueva estampa del chamabé 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 la calandria del chamabé la calandria y el corzal también nos dejan su trino y un errante peregrino y aquí me voy a presentar mi nombre a favor monje y que se escuche el chamabé comienza a la nueva estampa del chamabé la calandria del chamabé la calandria del chamabé la calandria del chamabé comienza a la baccula del chamabé ¡Gracias! 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 ¡Arreglanos, interiores! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Expecramble a tu amigo , Santarino de Turrientes! ¡Tambord monoitada para todos ustedes! Muy padre, muy buenas tardes mi gente. Que dice gracias por bailar en nuestra música. Que est swellemos estas tardes para todos ustedes. Por primera vez en este lugar, gracias a las sartenitas de Mancera por confiarnos como carlos. Vamos a continuar. De la forma que dice, me llaman el campirino porque he visto como quiero. Y el alumno y sombrero sin tiro, ángulos y barricos, y unos bordados corricos que hacen fuego en mi corralera. Soy feliz con la izquierda de banco de pirámquio ciego, que se forma con mi palmero, el color de mi bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!